te voy a enseñar a hacer esta deliciosa carlota de fresa que quedó para chuparse los ojos a la licuadora vamos a agregar una barra de queso crema le vamos a estar agregando una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada a esto también le vamos a estar agregando un sobre de grenetina previamente disuelto eso sólo para darle un ligero espesor a nuestra mezcla pero no queremos que se cuaje como si fuera una gelatina le voy a agregar la mermelada de fresas naturales y a la mermelada yo no le puse azúcar porque ya tiene azúcar nuestra leche evaporada condensada y ahora sí vamos a batir perfectamente bien o a licuar nuestra mezcla ya está lista la mezcla por acá tenemos un bol y tenemos nuestras galletas y nuestra mezcla voy a ir agregando al bol o a nuestro recipiente capa de galleta capa de mezcla capa de galleta capa de mezcla así hasta terminar nuestra mezcla y nuestras galletas una vez que ya tengamos todo esto listo esto va a ir para el refrigerador un par de horas no necesitamos que se cuaje en realidad no se va a cuajar sólo se va a enfriar y va a agarrar una mejor consistencia y las galletas van a absorber la mezcla y así es como quedó esta carlota de fresa que queda súper deliciosa y ahora sí la vamos a cortar y a disfrutar queda súper deliciosa súper cremosa y riquísima